Tres, dos, dos, uno Hoy día te voy a avanzar Si no fuera campo por Rapsodia De Rapsodia no pasaría ni la mitad Tiene sentido, no, para ganar Tiene huevos pa' escoger, pero no pa' comenzar Si yo falso filtros es porque me esfuerzo demasiado No por ser campo de Marta y con tu filtro asegurado Fracasado, tú pierdes demasiado Tú solo rapeas aquí, no te he visto en otros lados ¿No me has visto? Entonces me vas a ver después Quizás en un hombre o quizás me ves en un mes ¿Pero qué sentido tiene que tener? Mano, aprendí a moverme solo ¿Con quién chucha me ves? ¿Por qué no lo haces ahora y esperas para después? No siempre puede esperarte ese tren Tienes que ir con él No esperarlo, porque no hay tiempo para mancharlo Yo vi al tren y también corrí detrás Corrí, corrí, corrí hasta donde me dio la humanidad ¿Qué más puedo hacer? No corro la mitad Pero es caso de la vida, debe enseñar Pero la humanidad a los humanos la rechazamos Porque yo rompe el límite de los mismos humanos Soy un humano con poderes No te conozco, pero sé muy bien quién eres ¿Sabe quién eres? Soy un rapero Y un rapero siempre aplasta a este gusano Cuando vas a vivir tú de los humanos Mucho menos si toda la vida te van a dar una mano ¡Último! Te veo ser un triste, triste gusano Porque tu cultivo nosotros lo labramos Lo cuidamos Somos los que matamos la plaga Nosotros no contaminamos Ok, jurados, ustedes siguen JP Otero, quien pasa cuarto de final A la cuenta de 3, 2, 1 JP ¡Gracias! ¡Gracias!